cordiales saludos a todos el tema que vamos a analizar el día de hoy son los hábitos de estudio y en este tema es fundamental explicarlo en virtud de que todos los alumnos de la modalidad abierta y a distancia deben desarrollar deben potenciar esos hábitos que van a ayudar para el rendimiento académico vamos a empezar con la definición de que es hábito de acuerdo a la web concretamente en la página de la wikipedia se cita que hábito es cualquier comportamiento repetido regularmente que requiere de un pequeño o ningún raciocinio y es aprendido más que innato bueno pues al hablar de hábitos también se dice que se logra en base a una disposición existente es decir la disposición o la predisposición que yo tengo a realizar determinada actividad determinada tarea las actividades pues al momento de asimilar un hábito se realizan de un modo más fácil rápido y perfecto porque se lo realiza de manera permanente de manera continua y también es preciso señalar que los hábitos cuando no se realizan regularmente o por desuso se recuperan inmediatamente a través del ejercicio como un ejemplo práctico vamos a suponer el tema de la conducción una persona aprende a conducir y se dice que aprende a conducir para el resto de su vida porque no es que aún dejando un tiempo de realizar de ejercitarse en esta actividad puede ser que pase un tiempo determinado un año dos años pues inmediatamente recupera esa posibilidad esa ese hábito que se ha convertido la conducción y así tenemos una cantidad de ejemplos con relación a los hábitos entonces es preciso señalar que en el estudio a distancia debemos potenciar debemos desarrollar esos hábitos esos hábitos positivos que nos van a ayudar para el proceso de enseñanza aprendizaje si bien es cierto se plantean algunos hábitos sin embargo en esta ocasión es preciso señalar que se plantean hábitos especialmente en cuanto al orden el orden es el hábito principal en el estudio y derivándose del tema del orden como hábito principal en el estudio tenemos cuatro aspectos a destacar el día de hoy se tratará el orden en el lugar y orden en el tiempo pero bien a qué se refiere el orden en el lugar y por qué se habla de hábitos es precisamente porque nosotros en calidad de alumnos debemos de desarrollar estos hábitos al hablar del lugar orden en el lugar hablamos por ejemplo de estudiar siempre en el mismo lugar para evitar distracciones y pérdida de tiempo precisamente esto debe convertirse en un hábito una persona que emprende sus estudios especialmente en este sistema a distancia debe tener en cuenta el hecho de estudiar siempre en el mismo lugar esto le va a ayudar lógicamente a evitar distracciones pérdidas de tiempo y se tiene que convertir en un hábito si yo realizo mis estudios en la mañana de determinada hora pasan dos o tres horas procurar hacerlo siempre en el mismo tiempo y esto se va a convertir en un hábito es decir a la semana prácticamente vamos a estar adaptados ya con este hábito y vamos a frecuentemente hacerlo más seguido y se convertirá en un hábito en que determinada hora yo tengo mi espacio para realizar el estudio de cada una de las materias otro de los aspectos importantes cuando hablamos de los hábitos y especialmente orden en el lugar es el lugar solitario facilita la concentración evidentemente para emprender los estudios con éxito debemos de trabajar en un lugar en donde no haya ningún tipo de distracción y especialmente estemos en un lugar solitario eso va a ayudar a la concentración porque no van a haber ningún tipo de elementos distractores al ser adecuado ese lugar para el estudio si efectivamente me planteo que en determinado lugar en determinado momento y bajo determinadas normas que yo como alumno me he planteado debo tener en cuenta que el lugar es fundamental para cumplir con todos esos aspectos porque día a día a medida que ese hábito se va potenciando se va desarrollando ya vamos a cumplir con el horario pues también es importante fijar un lugar especial para yo dedicar ese estudio las condiciones que se deben dar para hacer efectivo este estudio es en primer lugar la ausencia de ruido definitivamente es mucho mejor el proceso de enseñanza aprendizaje cuando estamos sin ruido quizá el ruido es uno de los principales elementos distractores otro de los aspectos es el mobiliario adecuado es decir las condiciones de infraestructura de mobiliario deben ser las adecuadas incluso se habla de hasta la posición de la silla de la mesa algo el mobiliario que no me invite a cansarme rápidamente y que más bien me mantenga activo todo el tiempo de estudio la iluminación se recomienda una iluminación más bien alta e inclusive se habla de la iluminación natural en el día porque una iluminación baja obviamente va a dificultar el aprendizaje también tenemos la temperatura se puede complicar el mismo hecho de demasiado calor o demasiado frío entonces como alumno debo de buscar esa condición con relación a la temperatura algo que no me afecte que no me impide que no me distraiga para el proceso de enseñanza y al hablar de elementos distractores pues estarán una serie de aspectos que se pueden presentar en torno al alumno quizá un artículo de vídeo de audio un ruido de transeúntes quizá otro otro tipo de sonidos que pueden llevar a que el alumno se distraiga muy fácilmente por lo tanto es conveniente al hablar del lugar buscar y como conclusión sería buscar el lugar adecuado sin elementos que distraigan la atención ahora vamos a hablar del orden en el tiempo este es otro de los aspectos fundamentales y aquí encontramos dos características la dimensión psicológica y la dimensión personal de la duración la dimensión psicológica se refiere a que cada persona tiene su momento en la medida que avanza el día se dice se cansa más pero esto responde al estilo propio de aprendizaje del alumno cada estudiante podrá de acuerdo a su propio ritmo indicar o desarrollar ese hábito de a qué horario realizar sus estudios nosotros recomendamos o los docentes siempre se hace la recomendación de que es mucho mejor en horas de la mañana porque lógicamente a medida que transcurre el día y con una serie de actividades que realizamos ya sea en casa o en el trabajo esto hace que la persona se canse más y pues conforme el día quizá en el momento de emprender sus estudios no va a ser tan efectivo el rendimiento sin embargo insisto esto depende mucho del estilo de aprendizaje del alumno y otro de los aspectos es la dimensión personal de la duración conocer nuestra curva de trabajo o curva de la fatiga evidentemente esto tenemos que tenerlo claro en muchas ocasiones nos confundimos y decimos bueno nos vamos a dedicar cinco horas a estudiar una materia porque el día de ayer no lo hice no cumplí con ese hábito o por alguna actividad no realicé esa tarea que tenía pendiente es preciso señalar que todos tenemos esta curva de trabajo o curva de la fatiga y es recomendable realizar el estudio tomando en consideración este aspecto lamentablemente creo que cuando el estudio se prolonga demasiado no va a ser tan efectivo por lo tanto es necesario dejar ciertos descansos ciertos espacios de tiempo nosotros presentamos aquí un ejemplo de la curva de la fatiga y se indica pues los expertos estudios indican que un horario adecuado un tiempo un lapso de tiempo adecuado para los estudios es de uno a tres horas definitivamente a partir de la tercera hora el cansancio pues va a ser mucho más visible y como insisto pues el rendimiento quizá no sea tan efectivo esto con relación a el tema de los hábitos de estudio muchas gracias 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 por ver el video.